A ver, que nos hemos encontrado con un argallo en mitad de la pista forestal. Venga, poco a poco. Eso es. Un poco para abajo. Ahí. Parece que ha nevado un poco de hojas, ¿no? Sí. Ha nevado hojas. ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Buah, chaval! Tengo hojas hasta en el culo. Hemos dejado atrás el Castejón de Sos. Y vamos rumbo en dirección Jaca. Vamos a pasar por el parque de Monteperdido. Y hoy también tiene muy buena pinta esa zona. A ver qué tal se nos da de timing. Estos días, bueno, hemos ido algo lentos por las mañanas. Porque, bueno, como no tenemos muchas cosas preparadas, pues es lo que hay. Tenemos que ordenar todo el coche y demás para cambiar las cosas al suelo. Bueno, reorganizarnos un poco. Buscar móviles. Buscar móviles perdidos que al final estaban en la Cubibox. Cosas así, ya sabéis. Y nada, tenemos muchas ganas de continuar. Nos está flipando. De momento, la zona más brutal, por lo menos para mí, ha sido la que hicimos ayer. De los lagos de Liad y las minas. Y una pasada, una auténtica pasada. Muy recomendable. Hay alguna zona rota. O sea, si no te gustan mucho las estrellas y eso, igual te lo tienes que pensar. Pero bueno, muy muy recomendable, la verdad. ¿Tú cómo vas hoy, Marta? Bien, intentando despertar. Me despiertan aquí a estas horas, pero bueno, bien. Con alegría, con ganas de seguir. Subimos un buen tramo de carretera por el precioso cañón de Añisclo. Hemos hecho un pequeño cambio de ruta, porque tenía marcado la subida hacia Monte Perdido e ir paralelos al cañón, pero nos hemos encontrado con la señal de excepto autorizados. Así que, como es domingo y no nos apetece jaleos y demás, pues nada, hemos buscado otra alternativa y vamos a enlazar ahora enseguida el track. Está guapo, ¿no? Como fuimos publicando toda nuestra aventura por Instagram, los amigos del Toaragón quisieron unirse a un tramo de la Transpandex. Pues nada, hoy nos van a acompañar los compañeros de Rural Off-Road, que han venido aquí con nosotros. Hay muchas Rurales, pero bueno. Falta la mitad, pero me gusta el vino, alguno. ¡Oh, presidente! ¡Te has querido subir! Así que nada, van con estos cacharrones y van a ir siguiéndonos porque venimos nosotros de Cantabria a enseñarles estas zonas, por lo que parece. Es que claro. Hay mucho Pirineo. Hay mucho. Es que esto es inmenso, chicos. Ya iríamos nosotros allí a enseñaros un poco. La gente manía con Bajara Marruecos y todo eso y está todo aquí. Sí, sí, sí. Un paisaje que es rico. Esto es precioso. Está todo aquí. Nissan manda, ¿eh? Bueno, bueno, pero mira, mira, un Mitsubishi, este no es nuestro, pero ojalá y ahí hay otro. Todos japonés. Eso sí, Japón manda. Hombre, hay otro, otro. Pues nada, ¿vamos al lío? Venga, va. Vamos para allá. Los hicimos para la Baja Oregón. ¡Qué guapo, tío! Para la Baja Oregón los hicimos. Muchas gracias, ¿eh? Espero de usarlo nunca. ¡Jajaja! No, 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 no. Está seco. ¿Eh? Está seco. Ya, ah, no, 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 no. Camine just. Dejamos a un lado nuestro track de la traspirinaica y dejamos que José y Roberto nos enseñen unos tramos de su zona. Ah, ahí, un poco más adelante. Para la puerta, para la puerta. Tira, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado, Jorge? Hay que bajar presión que esto no agarra, ¿eh? Habrá que dejarlas a 0-1, ¿eh? Hombre, así lo probáis bien. Hombre, claro. Ya te pillas de este señor. Sí, hombre. Está guapo. Es que había pillado el barrillo. Tú no has pillado que esto es una maricona para ellos. Es que ya veo todos los vídeos y te cierro de animales. Es que vienen de dos vingueros. Que está el móvil. Venga, cincuenta secundillos. Me cago en jefe. Vamos a ver ahora contracción casi al suelo. Una calicia ahí en la piedra esa. Poco a poco. La victoria ya está, ¿eh? Ya está, ya está. Lo que hago es, ¿eh? Lo que hago es. La HuANG Cerκεz de este esfuerzo anuncios Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Suave las raíces Poco a poco que lo aguanta ¡Muy bien! ¡Cómo va esto chaval! ¿Qué tal la primera toma de contacto en ruta con tu nuevo coche? ¡Muy guay! ¡Muchas ganas de hacer más por Cantabria! ¡Muy bien! ¿Creeías que no iba a dar la talla? ¡No! ¡Sabía que la iba a dar! ¡Es un Mitsubishi! 08 PSI ¡Vamos a ver! ¡Vamos a subirles a 14 PSI! ¡Con el tesorillo de la bici! ¡Vamos a subirles a 15 PSI! 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 ¡Los podemos subirles a 15 PSI! ¡Vamos a subirles a 15 PSI! ¡Oye yo Raúl! ¡Vamos a subirle! ¡Lo más compassion! ¡Cantó Va Francisco! Llegamos a la cima y nos quedamos un buen rato admirando el paisaje, pero cuando fuimos a arrancar el patrón... ¡Para! 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 ¡Ahora mejor! ¡Ten cuidado! ¡Electrico! ¡Sí, sí! ¿Te frena bien eso? ¡No, sí! ¡Me matas a la crea! ¡Me matas, tío! ¡Ya he adelgazado 15 kilos hoy! ¡No se tiró! ¡Para! ¡Para abajo! ¡Vale! ¡Sí, porque para arriba! Pues muchas gracias por guiarnos en el cacho de hoy, os damos pegatinas del canal, y nada, cuando arreglé todos los coches que tengo, las pondré. había que romper ha llegado esto tenemos que romper así en la vida es dura tengo la mano negra mi padre y con más gente este es uno de ellos y tiraremos poco a poco para allá si hace falta subir a la grúa y el coche detrás nos despedimos de los compañeros de Anto Aragón y continuamos nuestro track y y y Ahí, a la izquierda, en la otra abriga Ahí, a la izquierda Estos son los únicos planos que veréis de drone, ya que estaban en otra tarjeta diferente y se salvaron La familia de Marta nos acogió en Jaca, así que bien descansados continuamos nuestra transpirenaica La familia de Marta La familia de Marta es bastante perdida y cerrada, así que si podéis evitarla, os ahorraréis un tramo un poco incómodo Suave ahí, te vas a subir a la piedra grande No tanto ¿Espacio hay? Muy bien Ya puedes ir girando hacia mí a favor de la pendiente, ¿sabes? No tanto Pues si está más para allá, que aquí igual se hunde mucho, ¿sabes? Venga, ahí, cómo va, se endereza Ahí, muy bien Despacito Despacito que se hundirá, ¿vale? Un poco pa'l copi ¿Es que te comes esto? Como vas, vas bien, que yo te veo la trazada Venga, ahí poco a poco Ahí va bien Ya está casi en suelo Un poco pa'l copi Ahí, ahí Muy bien Está La campeona, ¿no? Sí, es más difícil eso que Sí Un poco más incómodo Ya había mucha inclinación O sea, había tenido un poco la contracción A ver, que nos hemos encontrado con un argallo en mitad de la pista forestal Y ya hemos tenido un par de pasos así un poco más complicados Y... Pero este es el peor porque Hay un barranco al otro lado Llevamos un rato ahí Comiendo con piedras a ese lado Y calzando aquí esto Para que no se incline tanto Y vamos a ver Qué tal pasamos Porque está un poco delicado, ¿eh? Eso es Poco a poco Ahí, ¿cómo vas? Despacito Venga Eso es Menos, menos pa' arriba Recta Ahí, ahí Venga, poco a poco Eso es Poco pa' abajo Ahí Venga Ya está casi Vamos No mueves la dirección ¿Cómo vas? Recta, ¿vale? Vas bien Sigue así, avanzando Sigue Sigue, sigue Muy bien Muy bien Seguido Muy, muy bien Vale Está ya lo malo Muy bien Venga Seguido Muy bien Muy bien Despacito Recta, vaya Alivio, ¿no? No Cuando se empieza a inclinar Y mirar Todas las medidas En el termo arranco ¿Se pasa mal? Bueno Ya está mejor Para el siguiente Seguido Seguido Si a ti no has juntado Un número de puentes Esto no puedo ver Pues que nos hemos grabado Chaval ¿Eh? Que nos hemos grabado Salimos de Aragón Y entramos en La Rioja Aquí Hicimos muchísimo asfalto Porque todas las zonas Que tenía marcadas Estaban prohibidas con cartel Una pena Porque esos allidos Tenían pintaza Uf Jue足 Chau Un saludo No, no, no. Encontramos un pequeño claro en el Ayedo y pasamos allí la última noche de la transpireneca. Bueno, pues último día, ¿no? Último día. Me da un poco de pena, la verdad. Un poco de pena sí que da. Sí. También hay ganas de volver a casa para verle, chequearle, que esté todo bien, hacerle mantenimiento normal. Pero también me da pena no seguir. Da pena porque ha sido un viaje muy chulo y la verdad que es la primera vez que hacemos esto. Y no creo que lo podamos decir muchas más veces, de comprar un coche en un sitio y hacer una ruta de vuelta a casa de una semana. Ya flipas, ¿eh? Es que le hemos hecho ya 1.150... no, 1.015 kilómetros. Sí, sí. O sea, 1.000 kilómetros y aún nos quedan por lo menos otros 300 o por ahí, más o menos. O sea que... es una barbaridad. Ponemos rumbo a Francia por todos estos preciosos alledos, esquivando todavía algún que otro cartel de prohibido. No hay así que no te voy a comprarse. No hay así que... Lo que voy a tomar un par deертones es bija la ciudad de Pertadores. Estamos vigilando. No hay que pagar el cáiке. Entonces, sonyos más listas. Entonces, la Cal Jerusalem no sign scripture dirige bien. Venga, parrillo. Dale, dale, dale. Venga ya, no te estés. Ahí te la ruedas. Para esta parte, Roccoflipa también quiso acompañarnos. Te la ruedas. ¿Seguís a Francia ya por ahí, eh? Sí. Entramos ya en breves. Aquí hay como que las hojas, chaval. Está como la pared. Como la nieve. La nieve hace lo puto mismo. Sí, es verdad. Se repiten a la pared. Parece que ha nevado un poco de hojas, ¿no? Sí, ha nevado hojas. Roccoflipa, parece que ha nevado hojas. ¿Qué pasa aquí? Que neva muy raro. Pero toñal. Está el tiempo, toñal. Sí, sí. No, 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 no. ¡Vamos a la pared. Salmón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Hostia! 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 ¡Tengo hojas hasta en el culo! ¡Me cago en 10! ¡Mira! ¡Vaya un baño de hojas! ¡Vaya un baño de hojas! ¡Vaya un baño de hojas! ¡Dios! ¡Tres países eh! ¡Ya con el coche! ¡Locura! ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Nos hacemos la tras Europa? ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡La siguiente! ¡Vamos! 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 Vamos descendiendo por unas carreteras interminables de asfalto por la cara norte de los Pirneos. ¡Vamos! 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 Volvemos a tocar un poco de pista. ¡Vamos! ¿Por fuera? Me haré la cosa por fuera con el final. ¿Los cambios? Sí, 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 sí. ¡Vamos! No sé si están todos más secos. El carro está seco, si no, a lo mejor como un libre, bueno, está seco y no que no ruedas ni nada, pero si no, a lo mejor está confundido en todo el agua. Bueno, depende de la altura y la rueda. Esta zona es mojado. Sí, sí, me falta agua. Y que está divertido. Salimos de estos bosques bajos, volviendo al asfalto y ponemos fin a nuestra aventura en Etzalar, Navarra. ¿Qué tal te ha pasado? Muy bien. Ha sido muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Ha sido intenso, una semanita por monte desde Gerona. Hicimos un cacho de carretera y enlazamos en Camp Rudon y ahí ya empezó la aventura. Lo teníamos marcado todos los tracks y bueno, la verdad que el 2.8 ha superado nuestras expectativas, yo creo. Se ha cortado de lujo. Muy, muy bien. Hemos hecho casi toda la transpirenaica, menos las zonas rotas obviamente, en trasera. Ahora os pondremos al día con estos vídeos y espero que los disfrutéis tanto como nosotros. Y ahí quedarán los tracks en Wikiloc para que los podáis hacer y cualquier cosilla no os preguntáis. Hasta la próxima ruteros. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.